¡Claro que sí! Micro previsional, en este momento lo vamos a saludar al doctor Sebastián Mastropaolo, que está con nosotros, como cada miércoles, es un miércoles de consulta también, y con él vamos a ir conversando, y aquellos que se quieran comunicar lo pueden hacer a través de las vías que van a aparecer inmediatamente, bueno, el 342-555-9000 está habilitado desde hoy temprano, y también la vía directa con el doctor Mastropaolo. Seba, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Chao, muy buenos días. Bueno, te digo, miércoles de consulta, pero las dejo para dentro de un ratito. Arranquemos por dos temas en particular, si te parece. Primer tema, tarjeta alimentar, muchas consultas. Primero saber quiénes son los beneficiarios, cómo se cobra, cuándo se cobra, ¿te parece que empecemos respondiendo por allí? Sí, sí, perfecto. Chao, la verdad que lo que queríamos era actualizar esta información, esta es información relativamente reciente, va a haber un aumento importante en el monto de la tarjeta alimentar, así que vamos a explicar hasta quién va a cubrir este tipo de aumento, es un aumento del 50%, aumento que va a beneficiar a personas que están cobrando la asignación universal por hijos, en este caso siempre para hijos de hasta 14 años, inclusive, o sea, cobran la asignación universal por hijo, pero ese hijo no puede superar los 14 años. También vamos a dar cobertura con este aumento y esta aplicación de la tarjeta alimentar a las mujeres embarazadas con más de tres meses de gestación, a partir de ahí ya tienen la asignación por embarazo para la protección social y también van a cobrar la tarjeta alimentar con este aumento. Y como último caso, una de las pensiones no contributivas, que en este caso es la madre de siete hijos, y aquí tenemos una particularidad. Siempre hablamos de madre de siete hijos, pero los hijos menores de 14 años, hasta 14 años inclusive, como para que tengamos claro que no va a ser el cobro por la totalidad de hijos, sino hasta la edad de 14 años. Y en el caso con que tengan algún hijo con discapacidad, esto no tiene límite de edad, aquí hay que ser muy claro porque es importante el dato. Tarjeta alimentar, Chavo, que se había iniciado como una tarjeta que era únicamente para la compra de alimentos, que iba a tener controles con respecto a la compra de los alimentos y algún seguimiento con respecto a la alimentación, hoy ya está unificada con la Asignación Universal por Hijo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Al principio teníamos un plástico particular, una tarjeta particular, hoy ya se cobra todo en conjunto, por lo cual es más simple para las personas que reciben esta prestación, cobrarlo con la Asignación Universal por Hijo, con la PNC de Madre de Siete Hijos, o en el caso que corresponda con la protección para el embarazo. Cuando hablamos de un 50% de monto de la tarjeta, bueno, me van a preguntar a cuánto se va este monto determinado. Para el caso de una mamá que tiene un solo hijo, que cobra la Asignación Universal por Hijo, estaba cobrando 6.000 pesos y esto se va a ir a 9.000 pesos. En este caso, de nuevo, reiteramos, en conjunto con el cobro de la Asignación Universal por Hijo. Para el caso de dos hijos, se va a ir de 9.000 a 13.500 pesos y para el caso de tres hijos, de 12.000 a 18.000 pesos. Nuevamente, PNC Madre de Siete Hijos, dependiendo de cuántos hijos tenga menores o iguales a 14 años. Esto sería el resumen del aumento que vamos a tener con la tarjeta alimentar. Ahora, nuevamente lo volvemos a recordar, se paga junto a la Asignación Universal por Hijo o al beneficio previsional que la persona ya tiene. Bien, perfecto. De la alimentar vamos a ir al plan Progresar. Básicamente las mismas preguntas. ¿Quiénes pueden ser los beneficiarios? ¿Cómo y cuándo se cobra? Sí, acá tenemos un programa que realmente es muy bueno. No, nosotros siempre vamos a ir acompañando cualquier programa que ayude a los estudiantes a equiparar, digamos, oportunidades que tengan la posibilidad de poder estudiar cuando económicamente no lo pueden hacer. Entonces, aquí tenemos tres tipos de becas. Son realmente muy utilizadas. Después vamos a tener una pequeña crítica con respecto a la limitante con los ingresos de la familia. Por eso lo voy a explicar un poquito más adelante. Tenemos como primera medida becas para el nivel obligatorio, que sería esto, chavo, los que quieran terminar al nivel primario y al nivel secundario. Luego tenemos becas para un nivel superior, un terciario, un universitario. Y aquí tenemos carreras estratégicas que van a cobrar un adicional. Esto también es muy interesante porque se ha hecho un estudio sobre la demanda y la necesidad de diferentes profesiones y se les paga más a los que estudien de ese tipo de carrera particular. Y luego también para becas para formación profesional. En este caso, por ejemplo, un ejemplo claro sería la enfermería. Algo que se requiere, que es muy importante, que también tiene obviamente un requisito de mayor pago porque ayuda en este sentido. Requisitos de edad. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el ingreso es de 16 a 24 años para la generalidad. Luego tenemos casos particulares. Por ejemplo, se extiende hasta los 35 años aquellos padres que tengan hijos menores de 18 años que quieren continuar estudiando. También tenemos, obviamente, extensión sin límite de edad para personas que sean originarias, de pueblos originarios, personas con discapacidad o refugiadas. Todo esto hay que tenerlo en cuenta porque son personas que no tienen límite de edad. Y aquí es lo que yo te decía que era una pequeña crítica que se tendría que extender el monto. ¿Por qué? Porque las personas que tengan como ingreso familiar, o sea, ingreso de la mamá, del papá y de la misma persona que quiere obtener el Progresar, no pueden superar los tres salarios mínimos vitales y móviles. Y esto da un monto de 116 mil pesos. A esa persona no le permite inscribirse. Ese monto es muy bajo. Hoy, para lo que cobran un salario, tendría que actualizarse para que puedan ingresar más personas a este gran plan que es el plan Progresar. Bien. ¿Te propongo un ping-pong? Sí. Completá, completá. ¿Te quedaba algo? Porque te iba a preguntar. Primero, te cierro ahí nada más. La inscripción es online. Es muy simple. Argentina.gov.ar Barra Educación Progresar. Ahí se van a inscribir hasta el 30 de abril para el caso de los estudios y hasta el 30 de noviembre para el caso del Progresar Trabajo. Bien. Vamos al ping-pong. Consultas. Nos escriben. Dicen, soy empleada doméstica. ¿Puedo cobrar la tarjeta alimentar? Sí, la puede cobrar. La puede cobrar siempre y cuando cumpla con el requisito de que su hijo sea menor de 14 años, como lo dijimos al principio de la nota. Bien. Otra. ¿Las pensiones no contributivas pueden acceder a la tarjeta alimentar? Sí. Una sola, Chavo. Acá es particular el tema. Madre de siete hijos y también con la particularidad de la edad. No puede superar ese hijo que va a cobrar el plan alimentar, la tarjeta alimentar, los 14 años inclusive. Ese sería el límite de edad. Bien. Gisela tiene una consulta también a través del WhatsApp. Tres, a falta de una. Ah, bueno. ¿Podrían informarnos cuándo cobran el bono de las pensiones no contributivas? ¿Eso tiene que ver con el bono de 6.000 pesos? Sí. Acá nosotros tenemos diferentes fechas que se van a ir generando. En el caso de las no contributivas, se iniciaban a principio de abril y en este caso se va a pagar junto a la pensión no contributiva. Bien. Dice, tengo 48 años. A propósito de las becas Progresar, quisiera saber si puedo hacer el trámite en ANSES para una beca. Empecé el secundario. El tema sería ahí que tenga hijos menores, pero bueno, no. En este caso ya supera porque hasta los 35 años se dio la posibilidad teniendo hijos menores. En este caso, superaría la edad límite como requisito. Bien. Y la última, quisiera saber si el bono le corresponde a las pensiones de madre de 7 hijos. Gracias. Excelente programa. Bueno, algo ya empezamos a responder. Pero están hablando del bono extra de este mes, ¿no? De abril. Exacto. Sí, sí, le corresponde. Le corresponde. Bueno. Ahí nosotros tenemos en pantalla lo que es un WhatsApp directo, el 342-5941-662, donde la gente se puede comunicar directamente con el doctor Mastropaolo para cualquier consulta previsional. Nosotros aquí en Buen Santa Fe... Sí, la verdad que vinieron... Sí. Sí, sí, decías. Sí, vinieron muchas preguntas. La verdad que muchas preguntas se contestaron en la semana, así que felices de poder seguir ayudando. Perfecto. Nosotros aquí en Buen Santa Fe, te decía, le vamos a convocar el próximo miércoles. Seba, gracias. Fuerte abrazo a los dos. Sebastián Mastropaolo conversando con nosotros en este micro denominado micro previsional.